Dick, la tienes... Se llama Carlos. Se llama Carlos. Espérate, mi hijo. Trip Saga y me usamos los dos. Yo, Víctor, y él, Carlos. Pero si no quería venir. ¿Por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no, claro que no. Es que una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Doug. Igual la tiene, corto. No lo entiendo. ¿Por qué no le dice que le ha dicho que no quiere ir porque hay que trabajar? Porque es lo que ha dicho. Ella no ha dicho en ningún momento, oye, ya me busco yo el camino. Bueno, ha quedado eso. Me he perdido, espérate. Espérate, ¿hay aquí detrás algún... ¿Hay aquí detrás de gasolina? ¿Por aquí? Tiene que estar gasolina. Toma. A tope con la gasolina. No. Que llenarla. No sé dónde coña es. Que llenarla. No hacía falta. Bifidus naturales. Enonad. Aiptica. Aiptica. Es que no quiero hacer publicidad, no quiero hacer publicidad. Que me mereces ver el vídeo. Danone, si quieres publicidad, págame. Jajajaja. 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 ¿Qué cojones? Vale la pena echarle un ojo. ¿Aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué me haces el ojo? ¿Dónde? Las queridas. Paso. Matar a ese parador ya te deja a mí. Hombre, yo no creo que se hayan ido nunca, ¿eh? ¿Dónde se fueron? No se habían ido. Estaban yendo a comprar tabaco. Hostia, este sitio. No me jodas. ¿Es aquí? Sí. Hay unos cuantos, ¿eh? La luz, dice. La luz. Forrunner. ¡La luz! ¡Apá! ¡Apá! Este Forrunner es un experto... En sobreviviencia. Sobreviviente. Jajajaja. ¿Sabes cómo sobrevivir? Retuit si han entendido la referencia a... A Jurassic Park. Jajajaja. Chaval. Tenemos cebos, ¿no? Di. Eh... No. Sí. ¿Dónde? Piedra, señuelo. Ah, eso. Vale, sí, sí, perdón. Cada vez más multi. No sé. Yo no creo que haya más multi. ¡Ay, Dios! Hay tantos que me da ganas de tirar un señuelo y matarlos a todos. Próbaros. No sé si quieres probarlo. Prueba. Prueba. Esto puede salir muy mal, eh. Como así. ¿Qué haces? No, no, pero si le da... Le da esto. Hay dos opciones. O huir o que te mate. Claro, mata a esos tres. Cuidado que te puse una hostia. No sé. Hay de todo. Realmente... Yo pienso que va a haber de todo. O sea... Tanto multijugador como... Como un solo jugador. Sin más. Va a seguir habiendo de todo. Espera, espera, espera. ¡Ahí! Lo que no he tenido una nada de verdad. Mira, tengo. Como te vean... Toma. ¡Uff! ¡Jesus Christ! Un... Cortel, a ver. Buena, tío. Y voy... Joder, que hay gente, ¿no? ¡Uh! ¿Qué? Una menos. Es una lista... Es un logro, no sé. Hay una lista de matar hordas. No sabía. No sé si matar hordas o será matar 30... Sí, matar hordas. Ah. Un 3%. Hay un vuelo. Es como lo que hay en... En Age of Decay. Que son... Grupos. Grandes. Son hordas. ¡Ahí! ¡Comba cojones! ¡Ale! Cuidado que... Vale. Os hablo. Ok. Pero si son gente que no conoce... Que no conocemos, tío. De verdad, ¿eh? Entiendo, tío. De verdad. Que mierda de misiones, tío. En serio, ¿eh? Que mierda de misiones. Vale. Ahora están muertos, con lo cual eso está bien. Porque ahora cuando tenemos que activar la mierda esta... ¿Esto no lo cortamos ya? Nos mataron, ¿no te acuerdas? Creo que nos mataron. Sí, sí. O huimos o algo de eso. No sé. Es que parecen misiones secundarias, realmente. Parecen totalmente... Parecen misiones secundarias. No había... Había más, ¿no? No sé si aquí había más. No sé si hay alguna forma de... Sí, ahí, ahí. Los cables. Ah, vale. Sí, cierto. Entonces, vigila si hay otra. Porque no me extrañaría que hubiese otra carita de estas. No puede ser que todos... Por otro lado. No puede ser que todos... Carlos jugó a un juego de PC de miedo. ¿Cómo se llamaba el juego de este? Home Sweet Home. Ese. Y jugamos al... Al... Al Insolation y... Juntos. Y yo jugué por mi parte también al Outlast. Ahí. Creo que salió hace poco un... Un... Un juego de miedo, ¿no? Creo. No sé. No tengo el idea. Creo que ya... Ah, no. Falta esta carita. Está ya afuera, ¿no? Caída. Ya está en el suelo. Ah, lo corta ya. ¿Cuándo? Pues ent... No sé. No tengo ni idea. Si no la has cortado ahora, la cortaríamos cuando estuvimos aquí. De San. De San. De San. Me suena. ¿Pero es de miedo? Ah, creo que es... Creo que sé cuál es. No, no lo sé. Me suena. Me suena. Sin más. No lo sé. No sé si me estoy confundiendo con otro. Con otro juego. Sí, me suena que lo aguantaste ya. Pero no me acuerdo el juego. Ahora falta un fusible igual que lo tuve ido. Bien. Ya puede haber algo aquí que valga la pena con tanto follón. Se lo caiga en su puta madre. Pues habrá otra... Inyección de estas. ¿En serio? ¿Es para esto? Un inyecto. Un inyecto. Pero está mal, ¿no? Pero la misión secundaria es esta. Nos hemos subido. Salud y resistencia. No, no, no. Una de salud y una de resistencia. ¿Sale hemos encontrado dos? Creo que sí. Ah, que va. En modo campaña no va a desaparecer nunca ni de coña. O sea, no va a desaparecer nunca. Pues elige algo. Y le doy. Ah, es verdad, sí. Ese que tenía el título de Diossock, es verdad. Ah, que le doy. Eh... Salud aumenta el 25 de vida. Sí. Y la resistencia aumenta, pues no sé cuánto. Concentración. Concentración. Una de cada. La concentración aumenta el tiempo que puedes estar apuntando, ¿no? Con el tiempo bala. Con el tiempo bala. Con el tiempo bala. Pues venga. Total. Puesto de control de enero en Horse Lake. Ah, ¿cómo se quitaba para que no se escuchara por aquí? Eso hay que entrar a la confección de la monstrua. Señor, hay un problema. Tenemos muchos de esos soldados. ¿De cuál me está hablando? Otro tren. Viene a toda pastilla. Que esa gente retroceda. Que retrocedan. Llama por radio. No nos queda más sitio. Se lo he dicho. Venga, trae una docena de excavadoras. O habrá que cerrar este lugar. Señor, usted no lo entiende. Vaya que sí. Los capullos de Portland no hacen caso. Les he dicho que aquí no hay más sitio. Hay atascos en todo el camino hasta Fairwell. Para la cátedra de aquí. Está lleno de gente sangrando manos putos. El tren. Nadie responde. Los lujones me están diciendo. La radio. Nadie responde, joder. Apartaos. Madre mía. Se supone que esto representa el momento en el que este campamento cae. Se supone. Supuestamente estaba en una situación parecida a cuando en Horse Park el mundo perdido. Spoiler. El tren. El tren. El barco choca contra el puerto, ¿no? No. El ACAM 9 no. El ACAM 9 no. No he vuelto a jugar. Desde que empezamos el Days Gone no he vuelto a jugarlo. Cuando terminemos este pues lo continuaré. Y después no sé. Después. Estoy barajando comprar. Estoy barajando comprar. Empecé el. Eh. ¿Cómo se dijo? ¿Cómo se llama? Quiero que me lo dijo el otro día. No sé si fue Forerunner o Jose. Comprar el Katana Zero o Katana Zero. Ah, Katana Zero. Eso. El barco. El barco. El barco del Titanic. No. El barco de Horse Park 2. De Horse Park 2, joder. Pues eso. Eso. ¿Qué tal en Acero? Eso. ¿Qué tal en Acero? ¿Lo que hemos dicho? ¿Qué tal en Acero? Pues eso. Lo que hacía falta. Ah, lo hacía falta. Eso es. Ah, lo hacía falta. Enhorabuena, Jose. Te has pasado un juego. mañana ya tienen que hacer una película en Netflix y se ve muy interesante vale, no sé ¿por qué es interesante? ¿por qué es chino? no sé no he visto nada ahora mismo no me suena básicamente ¿cómo se llama? ¿qué hacemos? la misión de historia es esta creo sí, pero conforme haces la misión te obliga a hacer otras secundarias fue culpa mía, esta es Dios, qué putos paseos de mierda, ya con Dios sería esto de aquí no lo más cercano ¿cómo es? no a la derecha no hay una más o menos igual no, pero esta es otra cosa esta es otra misión no hay una historia ¿ah, tú quieres ir ahí? no, yo quiero ir aquí, coño a ver, pues entonces sí siempre que sí ah, tenemos que volver a la lápida ah, no es una misión secundaria no lo entiendo no queda claro esta es la misión de historia no queda claro cuál es la principal o cuál es la secundaria esta es la misión de historia ¿por qué? porque pone misión no pone misión secundaria ¿no te pone misión secundaria? abajo entonces será ahí entonces sí, entonces ve ahí hay que subir con estos para modificar un poco al menos la mano ¿entregándole cosas o cómo? sí es que tampoco es que las mejoras sean aquí la repanocha ni nada ¿cómo que se me atara? sí, si juego al katana 0 lo jugaré con mando o sea, el único género que puede jugar en PC con noto y en teclado sería a FPS evidentemente y a y a estrategia y la estrategia no me gusta y el MOBA también ¿qué es esto? ¿piñas? ¿qué es eso? ¿cómo se llama la película esa que dices Forerunner? a China China, japonés o coreano asiática eso es azismo oh, que hijo de puta te veo un tiro ah, pero mira no te he tirado vida, casi vale, luego le veré a ver a ver qué tal he pintado el trailer está metido en la tierra os fijáis está metido en el suelo es el mismo tío es el mismo tío de la otra vez ¿el campamento? sí sí ¿dónde? lo voy a decir que se vaya al otro al de Kuplan al de la moto al de Kuplan sí si me quedé en la mitad y apareció es un lugar seguro gracias gracias la vete y anda uy, mira la ropa está rota están bugueadas más que rota agacha la cabeza y corre puta ya está desaparecido magia desaparecido es que lo que dijo esto es verdad tenías que poder llevar en la moto en la parte de atrás una mierda de estas debería de haber una un utensilio ahí que pudieras enganchar una un bote de gasolina tío se llama ojo de arroz es una especie ah mira, lo ves mira, ahí abajo a la izquierda pone que tenemos un un silenciador pero la moto sigue haciendo el mismo puto ruido ¿dónde lo pone? no, no es eso no es un tubo de escape con una eso es la 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 interna ah, sí, es verdad a ver, dale para abajo ah, vale pues entonces no entiendo tenemos el tubo de escape pero no se nota nada hace huevo de ruido la moto igualmente uy, deberá lanzar lanzar de repente aquí uy, está joder, está más lejos que lo pensaba, hostia 80 metros, tío está 90 metros ya no le falta nada estoy buscando a ver si podré coger recambios a se tarda eso, se tarda aquí, ahí ahí se tarda no, está abierto qué raro ahí se padeció el puntero ah, vale es ahí se supone aquí venimos para porque hay alguien que ha robado cosas de escapar de tucker muy finas no sé qué en serio necesitas una moto aquí ah, va a haber persecución va a haber persecución sí joder lo oyes no, yo no oigo nada nada, no funciona como como no tiene puesto el stream streamlabs aquí no funciona los comandos de sonido cuando estamos haciendo los directos conjuntos ya que son sonidos de sustos, cristales y eso sí no, no lo tengo desactivado lo que pasa es que como estoy en el OBS de Víctor no funciona vale que tenemos controlado tucker lo he visto y parecía como si estuviera esperando a alguien que no se te Dios me está vacilando tío que coño tucker vivo hemos visto que faltan más cosas quiero que nos diga dónde las tiene vale joder vale veré qué puedo hacer venga roach ¿a dónde vas? sigo aquí hijo de puta bien vale con las balas entonces roach para solo quiero hablar sí ducker te envía para hablar ala si joder si quisiera matarte estarías muerto qué coño lo hacen ahí qué coño es este es una mierda sé lo que hiciste con Leon y Álvarez ha caído ha caído no, sin serlo what roach llegas tarde o algo ¿a dónde vas? vente a la mierda señor a por él hostia la han reventado con los golpes te tengo hijo de puta te ha reventado hola si me domine ya el Madness Return hace media semana o algo así una semana que sigue seguro no eso no es lo que dice Taker cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas se les olvidó darte tu parte ¿es eso? el diálogo es una mierda mientras la vieja no miraba no 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 a mí que me registre registrarte no es mi trabajo eso se lo dejo a Alcai no entiendo a mí que me registre no sé estoy pensando que no 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 No, no, yo, ya, y... Yo, yo. Por favor, por favor. No quiero morir. No me dejes aquí. Venga, desátame. No me jodas. No me jodas. Dijo que tenía uno. No sé si es un fan del perigoso. Sí, vale, gracias. Yo, yo. En el men, en el pe... Sí, sí. Yo, yo. Está haciendo un rap, pero no lo entendemos porque... Madre mía, tío. Porque no tenemos el swag. Sí, es esto, básicamente. Nos están dando la historia. Es esto. Y nos van como... Marcando las misiones secundarias. Y a lo mejor esto dentro de poco se convierte después en la misión principal. No tengo ni idea. ¿Qué coño es eso, tío? Ah, son tejados. Nada, pero para allá ya está. Y esto, tío. Vale, para acá abajo. Vale, gasolina, vamos bien. Adiós, yo, yo. Yo, yo. ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué son estas cosas que brillan? ¿Qué cosas que brillan? Eso, muy brillan. Ah, son lo de los... Ah, sí, son... No sé. Estos serán... Interesante. Serán... Coleccionables. ¿Qué lo diría? Ok. Una piedra. Como una placa. Sí, no tenemos su flow. Yo, yo. Vale, que... A ver si paramos algún coche para... Para pia chatarra. Vale, me siguen coches. Coches. ¡Logos! Me siguen coches, ¿sabes? Es que... No sé. Es paseo. Si os dais cuenta, es paseo de aquí para allá. Paseo de aquí para allá. En la... En la motito. A ver si estás haciendo secundarias. Todo el rato. A ver si estás haciendo secundarias todo el puto rato, tío. A ver si qué coño es esto. Es que desaparece, tío. Es que... Es que... Pero ¿por qué es... Ah, no, no, no. A ver, avanza, avanza. ¿Ves esa zona azul? A ver. Ahora aquí, aquí, aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un secundario de estos? ¿Qué es un... Un... Un evento... Arriba. Ahí. Creo que si un evento de estos es aleatorio y... Ah, son humanos. Vale, sí. Sí, creo que... Ah, son los reapers esos. Sí, los reapers estos, sí. ¡Ja, ja, ja! Lo he esquivado. ¿Esto es malo también? Claro. Este sí. ¿Lo ha matado? ¿Dónde está? ¿Dónde más da? Pero si hay una persona aquí, ¿no? Coño. Es yo... O sea, hay aquí una persona. No, ¿se lo ha matado o ha desaparecido? No lo sé. ¿Se lo ha cargado? ¿Se lo ha cargado? Yo no me he dado cuenta. No, no hay coche. Solo está la moto. Hay coches, pero no son... ¿Lo ha matado? No se pueden coger. Ah, ¿lo tiene aquí abajo? Joder, qué cargada. No jodas. Pero yo no lo he visto tan cerca, ¿no? No sé. Pues vale, esas cosas son... Son eventos de rescate. Pero vamos. Serán para reputación y... Sí, no sé. Lo ha matado sin... Vale. Vale, tenéis que armar el primero de la pistola. Cada vez que tenía el rehén. Es que tampoco he escuchado yo ningún disparo ni nada. ¿Qué es que lo ha tirado? No sé. No sé. ¿Qué hemos dicho a la vez? Que no me he dado cuenta. ¿Cómo se sabe? Algo. No sé qué hemos dicho. Algo. Gracias. Ah, sí. Misión secundaria estuve del rato. Creo que ha sido. Habéis dicho yo, yo. Pero está la moto, ya está. Aquí la forma de moverse es la moto. Y ni siquiera puedes caballitos. Ni siquiera puedes caballitos. Y la moto puedes personalizarla. La puedes personalizar y ya está. Tanto visualmente como también en plan... Pues eso. Las ruedas. Eso visualmente. Sí, es cierto. Que usualmente... La mejora... La mejora... La mejora... Creo que puede ir más rápido. Sí, la pueden mejorar sus especificaciones para que... Supuestamente que el tubo de escape no haga ruido. Supuestamente. Se supone que nosotros la tenemos silenciada, pero no se nota nada. O al menos... Bueno, tenemos más silenciada. No es que... Pero supongo que hará más niveles de silenciación. No sé. ¡Twitter! Pero yo lo vi y no noté una mierda. Cuando le pusimos el tubo nuevo no se notó una mierda. A ver... A ver por esto. Por wifi. Está abajo, está por wifi. Ah, mira, ahí hay algo que brilla. A la derecha. Antes de que llegues va a morir. Ya he desaparecido. No veo nada azul, ¿eh? Por ahí. No veo nada ahí. ¿Qué mal hecho está lo de los eventos aleatorios del mapa, tío? ¿Qué mal hecho está? Por favor. Sí, porque parpadea tal vez unos tres segundos, más o menos. No, no parpadea. Y desaparece. Tienes que ir hacia donde va. Y se supone que ahí tienes que ver la zona esa azulada. Guay, pa. Es que tenemos poca gasolina, ¿verdad? Pues no lo sé. Que qué haría si tuviera el guantelete del infinito. O que si tuviéramos, no sé. Chasquearlo, sin duda. ¿Pero qué me dirías? Pues que no se rompiera el puto guantelete, coño. Va a chasquear. Vaya, me hace mierda. Entonces le chasqueas las veces que te salgan los cojones. Entonces, ¿cómo lo ve? ¡Uh! ¡Horda, horda! ¿Tengo señuelos? ¿Puedo crearlos? ¿Quién es uno? ¿Pero cómo los creo? Eso por siguiente se compra. Por siguiente, los señuelos se compran. O se encuentran. ¡Oh! Pero nada, no. Las... Es que tío, me da ganas de... Las piernas solo funcionan con uno. La cámara del tiempo para ver el E3. ¿Y entonces qué? ¿Y volverías aquí? ¿Y nos lo explorarías todo? ¿Para joder? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Hala! ¡Oh! ¿Para qué viene tan pronto? ¡Jesus Christ! ¡Uf, chaval! ¡Uh! Bueno, sí, sí. ¡Brigo manía! Ya que te prendes por aquí también, ¿eh? ¡No! ¡Banco mío! ¡No sé por qué me han visto! Pues estás a la delibre, coño. Pero no me jodas. Ahí no están. No, no están. No sé por qué me he empezado a hacer. Tienda de regalos. Aquí hay una. Y quiere encontrar un peluche en concreto. Supongo. Ah, pero esto es más que una tienda de regalos. Parece una tienda de souvenirs de eso. Y que es lo mismo, pero... No, es lo mismo. Esto parece una zona de arriba. Al menos está ahí su firma. The Lost Will Die. Nos llama Pesadillas porque Nightmare es pesadilla. Ah, pero es un juego de palabras. Por eso se llama Pesadillas. Nightmare. Pues porque como él es Nightmare, pues... Pesadilla, pesadillas. Es un chistaco brutal, tío. Es una referencia impresionante. Si me ocurrió a mí solo, ¿eh? ¿Esto? ¿Qué era eso? Ah, que era una piedra, tío. Thunder Egg. Es una puta piedra. Un huevo del rayo. No sé cómo coño va a levantarle los ánimos una puta piedra. Nada, porque decía que su padre era geólogo y que iba siempre con él. Ah. ¿Te acuerdas de tu padre? Ese que está muestro mira una piedra. Ah, ¿dónde está visto algo? ¿Has visto algo azul? Sí. ¿Pero por qué no se ve nunca? Campamento de asesinos. Estos los he visto antes. Y tengo... Campamento de asesinos. Hostia, está tan lejos, ¿eh? Tengo que cargármelos. Pero... Sin cosas ahí. No, estarán ahí. No, no voy a estar tan lejos. Y un puto franco te voy. ¿Pero soy por aquí? No, ¿verdad? Lo que me jode es que te la moto daba por culo, ¿sabes? Ay. ¿Qué es el bloque aquí? Buena, es ocioso. Receta de la valoración. 1.200 de... De dinero. 1.500 de experiencia. Nos dejaron justo una. Justo una piedra para cogerla. Vamos a dejarla aquí para que la va a necesitar el protagonista del juego. Vamos a dejarla aquí. Sí. Seguiría hasta terminarlo y otra cosa mariposa. Ya, paso. Tarara. La misión de historia es esta, ¿no? Joder. Estaba moto sin combustible. ¿En serio? ¿En serio? Estaba moto sin combustible, ¿has dicho? ¿Un evento? ¿O qué es eso? ¿O qué? A ver si deja recursos, como en el... Como en los... Como en los Battle Royale. Claro, si la de esta vez, cuando entras un juego, les voy a acabarlo. Porque si no, al final te lías, te van a hacer otra cosa, al final no te lo terminas y... Y se queda muerto del asco ahí. Lo sé por experiencia. Me gustaría que hubiera la gasolina, de verdad. Usa también el stick derecho. A ver si... Me parece que no me hagas la gasolina, ¿eh? Puede que esta vez no haya suerte. Otra vez aquí dentro, en el maletero. Bueno, pues... Víctor seguirá con el... Con el Batman. Y yo seguiré con... Con el... Dark Souls 2. Supongo. Si yo el Batman Camp Knight ya... Cuando me lo termine... Es que no creo que tarde mucho. No creo que sea muy largo. Pues no lo sé. No lo sé. Estoy indeciso si comprar a Rage 2. Estoy indeciso. Han dicho que ibas a jugar al Katana 0, ¿no sé qué? Sí, estoy ahí que no sé qué hacer. Porque antes el Rage 2 no me interesaba. Pero los últimos dos trailers me han gustado. No sé. Jugar al... Tengo que verlo. Tengo que verlo otra vez. Ahora mismo es que no... Creo que sé cómo es. Creo que sé cuál es. Pero no tengo ahora mismo... En la cabeza el trailer ni nada. Tengo que verlo. The Sun. Si tengo para un juego de miedo de marido. ¿Es de miedo de verdad o miedo de mentira? ¿Es de miedo de verdad? Igual lo juego yo. No lo sé. Lo veré. Veré a ver. Veré el trailer y ya está. A ver. A ver. Porque creo que... Es que no sé si es uno que se confirmó que iba a estar doblado al español. No lo sé. No sé si me estoy confundiendo entre dos juegos. No tengo ni idea. No lo sé. Creo que sí. Me suena que sí. Lo comenté con él. Tengo que verlo. Abrir la puerta. Ah, vamos a comprar ya la moto. La moto, la copeta. La moto. Somos ya... Ah, vale. Pues no sé. La compramos y ya está. Claro. Necesitamos un montón de pasta para este campamento. 12.000 de pasta. Venga, a pasar el tiempo. Esto no lo entiendo. ¿Lo ves? ¿Qué gilipolleces es esta, tío? Estas cosas las veo ridículas, tío. ¿Por qué no lo han hecho simplemente que toque cuando sea? O no, o que te diga. O que te diga. Si es de día o de noche. O que te diga. Véate al sitio de noche. Véate al sitio de día. Pero que esto es para entregarlo. Que esto es para entregarlo. No es para conseguir nada en concreto. Lo veo algo absurdo. Pero bueno. Un puto perusco con un hueco. No. No, gracias. Las caras. ¿Os dais cuenta que son muy raras? ¿Son como todas muy redondas? ¿Todas? Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. ¿Qué hijos de puta? Madre mía. Madre mía. ¿Qué día de mierda? ¿Qué hay que madrugar para trabajar? ¿Qué hijos de puta? Yo, de verdad. Para vivir en un sitio así. Es que yo me suicidaba, tío. ¿Sabes? En serio. Me cortaba las venas. Sí, tío. Es que los notos de los personajes. Es como si estuviesen hinchados, tío. A ver, mira este. O este como tiene más, se nota menos. Esto no era que estaban pegándolo todo. ¿Veis? Está aquí abajo. ¿Veis? ¿Veis la bordilla? Tiene aquí como hinchado también. Sí. No sé. Es más raro. Pero eso. Los diálogos con esta cría me están pareciendo absurdísimos. Aparece una puta niña de mierda. Ahí lo digo. Una puta niña de mierda. Absurdísimos. Unos diálogos. Unas conversaciones. ¿Qué de verdad? Yo no lo entiendo, tío. O sea, se han matado con los diálogos. Si son americanos. ¿Qué quieres? Son obesos. Jajaja. 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 Chaval, está para limpiar oleadas. Es una puta pasada, ¿eh? Pero sí, puedes tener 50 balas. Porque es una cosa que me va a decir una mierda. No sé comprar todas. Porque no me hacen dinero. Las cohetas seguro. Porque las cohetas, de hecho, es... Es buena. Es la que nos podemos oponer. Uh, mira esta, chaval. Las cohetas en combate. Aunque más barata. Más barata es mejor. Puede faltar ser nivel 3. Vamos, tal. Llegaremos. Vamos, como estamos. Ya está. Supongo. Porque es que los fusiles... Me va a hacer un asco. Son 50 balas. Solo puedes tener... No sé si son 70 o 80. Mira, esta es la mitad. Te pone el nivel de calidad del arma. Este va a entrar para limpiar cosas. ¿Qué sería? El trailer. Será el trailer de San, ¿no? Claro que sí. Estaré por aquí. ¡Claro! ¡Nos vemos luego! Oye, Deacon, ¿no? Sale. Las motos se la funden. Ah, este sí. Vale, sí. Es el que decía. Es el que decía, sí. Sí, es el que decía. Es el juego que va a estar... Va a estar doblado en español. Pues solamente lo compré él y lo jugué yo. Seguramente. De hecho, ella pensaba jugarlo. Pensaba... Sí, sí. Es el que pensaba. Pero es que me sonaba el nombre más largo. Solo de esa me sonaba algo. Pero cuando he visto ya lo que es el nombre completo y lo que es el logo... Sí, es ese. ¿Lo veis? Ahora miradaba... ¿Por qué pone la misma historia? No entiendo. ¿Por qué pone lo mismo? ¿Me acuerdo? Misión secundaria. Pero aquí pone que me acuerdo y es lo mismo. Es la misma historia. ¿Pende con Sara? ¿Cómo lo pones? No lo sé. No, se ve para ella y ya está. Así es que... No sé. Quedan muy raras. Las misiones, ¿cómo te las ponen? ¿Cómo se cuenta la historia? No queda claro cuál es misión secundaria, cuál es misión principal. No sé. Es muy raro, es muy raro. Estaba hablando con Forerunner. Es que... Como... De la manera en la que tenemos puesto que es el re-stream. Hablamos... A nosotros nos salen los dos chats. El de Twitch y el de Mixer. Sí, no sé. Es un caso... A nosotros... No, no, no. Es que... Él tiene canal de Twitch. Yo tengo uno de Mixer. Y usamos re-stream para retransmitir en las dos... En los dos servicios. Y estamos hablando con uno. Con Forerunner, que está en Twitch. Aparte. Pero es eso. La historia es un poco rara, tío. Es... No la historia en sí, sino es la forma de contarla. Que realmente es lo que importa en cualquier historia. Es la forma en la que se cuenta. Porque cualquier historia puede ser... Típica... Lo que es la base puede ser típica... Sí. O habitual, pero... Lo interesante es cómo puede contarse una historia. Que sorprenda, con algún giro... Que sea simplemente entretenida... Pero que esté bien contada, no como esto. Sí, Mixer tiene muchísimo menos delay. De hecho, es que... Se especializa en eso. O sea, una de las ventajas que vende... De cómo se vende... Uh, madre mía. Una cosa como se vende Mixer es con el... La cosa de esta... T... C... Ftl. Fast and the light. Que es más rápido de la luz. Oye... No respondías a la radio. Que vosotros nos veis... Eh... Prácticamente al instante. Está en la mierda, eh. Está en la mierda. Estoy bien, estoy bien. Sí, está un poco en la mierda, sí. Ah, vale. Claro, por eso... Por eso la... Vale. Se va a morir, lo piensa se va a morir. ¿Por qué? Porque lo último que... Su misión, su recompensa final es... Su arma. ¡Spoiler! Y él te dice que no quiere separarse nunca de su escopeta. Esto, por ejemplo... No sé hasta qué punto es ridículo. Estás aquí en la torre y tienes dos campamentos. De aliados. Con los que puedes hacer un trueque y decir... Eh, oye... Si ayudáis a mi colega... A... A que se cure... Os hago... Os hago trabajos. No. Que se quede aquí de amigo, sin ningún tipo de medicamentos... No sé, tío. Ya, bueno, estamos haciendo... Es absurdo. No sé. Ahora nos van a explicar cómo coger... Me parece ridículo. Cómo coger la banda. Me parece absurdo. No sé para qué. Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando. ¿Penes? Sí. ¿Qué sale en mí? Mal. Venga, céntrate. Estoy centrado. Vale. Esta se llama... La bándula angustifolia. La banda. Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla así. Aprovecho la inversión, dí que sí. Venga, dame las manos. Vale. Ahora pones una mano alrededor de la flor. Sí. Y luego... Y la arrancas. La otra mano en el tallo. Y la arrancas para arriba. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. Tengo que hacer malas hierbas antes. Eh, disculpe, señor. No es una mala hierba, con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Listo? Ah, vale. Hay que quitarla porque es la flor. No quitarla. No, no quitarla. No, no. Es perfecta. La llantera. Es que no huele muy bien. La llantera. ¿Qué pasa de mierda? Ha cortado la balanza. La ha cortado. Se las uní falla. ¿Entonces para qué coño quieres coger el tallo y coger la flor? Si vas a arrancarla entera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, los del laboratorio están emocionados. Creen que han dado con una subespecie que puede tener monotermenoides mutados que producen un linalol modificado. ¿Linalol? Eso no sé. Eso es de... Gracias, este. Del LOL. Nueva medicina. ¿La habéis inventado a vosotros? ¿Veis correr? ¿Sabes, Buser conoce a un tío que tiene una granja? Está a cinco kilómetros de aquí. Ah, genial. Buser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás. La banda clave para el virus. Sí, cierto, es verdad. No me extrañaría porque una cosa es que la novia está trabajando para una empresa. De química y tal. Ahí está. ¡Y una mierda! Que no se sabe de que la mujer va a estar metida en la creación de lo que creó todo este apocalipsis zombie. Tiene toda la pinta. Todo comienza con usos militares. No sabe nadar. Todo. No sabe nada. Que no sabe nadar. ¿Que lo ha visto ya? ¿Se ha ahogado? ¿Sabe? No pasa nada. No sabe nadar porque el otro día nos caímos y nos ahogamos. Que vaya basura de ser humano. Que patético. Vale chulo y no sabe nada. Sí. Por eso te vas con la moto para suplir algún tipo de deficiencia. El diseño de la chica. La cara no me gusta, tío. La cara la veo rarísima. ¿Cómo que se le escaparon las plantas? Claro. Claro. ¿De qué color? Desde que llegué a tu extraño paraíso rural. ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. Blanco. Negro. Mulato. Los nazis. Ahí está. Ah, que es militar. Ex militar, supongo. Por la enviace de mierda. Disparas como el culo para ser militar, amigo. Yo realmente... Permíteme que lo dude. Militar y que no sepa nadar. Eso no sé qué ni Dios. A no ser que tuviera algún accidente y tuviera algún tipo de trauma. Pero vamos. No puedo ahogarme, tío. Tráeme tres plantas y no las aplastas. Eh, las voy a aplastar. Vamos. Eh, una. Bien por ti. ¿Esta? Sí, sigue. No puedo ahogarme, tío. Wow, se abandona la zona de misión. Perfecto. La última. Ya está. Genial, tráemelas. Hola, jefe. Buenas, jefe. Hola, jefe. Vaya, la caballerosita sigue vida en Farewell. Bueno, si ha muerto, yo no la he matado. Pobrecito. Oye, ¿es la que no vas a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber. A ver, hago un té impresionante con ella. ¿Seguro? Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes. Siempre que me lleves a casa, vas a ver que tengo razón. Y yo me voy a pichar una birra por el camino. Súper interesante. Ahora mismo, ¿qué tal está el juego? Me está encantando. ¿Por dentro? ¿Por dentro tengo un interés impresionante? No sé. Si van a follar. Bien y ya está. Cuando llegan a su casa, va a ver sexo. Bien y ya está. Va a ver sexo. Lo he dicho ya varias veces, bien y ya está, sinceramente. Al menos... No sé. Sin más. Bien. Pero la narrativa me parece mala de cojones. Es lo peor. La narrativa me parece lo peor. ¿Un qué? ¿Un netorare? ¿Eso qué es? No lo sé. No quiero saberlo. Eso tiene pinta de ser algo muy peligroso. ¿Qué coño es eso? Un depredador. ¿Es verdad? Sí. Un depredador. Es verdad. ¿Puedo hablar con él? Busca la banda. Ah, busca la banda. Ah, vale. No es bueno. No es bueno, tío. ¿Qué coño es? Ah. Joder, macho. ¿Qué es que...? ¿Y por qué no dices que él es infiel? Le es infiel. No sé. No sé. No sé. Vale, pero si es eso, si se dice que él es infiel, ¿es de algún idioma o algo o qué? Infiel. ¿Es infiel en algún idioma o es una palabra inventada? Ah, perdona. Estoy empanado. ¿Has dicho algo? Es algo que me enseñó Sara hace unos veranos. Antes. Sí, bueno. Hay una planta que crece por aquí llamada lavanda. Crece a la sombra en las orillas de los ríos, lagos. Voy a ver si encuentro un poco. Es por adiós porque no estoy en el que estoy aquí. Vale, aquí a los ríos, por allá. Vale, me coge la moto porque no. Hermano, tengo el brazo que probaría lo que sea, pero que le den a la lavanda. Busca internet en internet. Ah, qué coño me sale. Ah, qué coño te sale. Voy a hacerte un bálsamo para quemaduras y tú te vas a callar la puta boca. Sí, vale. Perdona, hermano. Es que me está volviendo loco, ¿sabes? Ah, tú tranquilo, Guzman. Nos vamos al norte. Tengo siete minutos ya. ¿Vos siete minutos ya? Vale. Sí, cambio y correcto. Como has dicho, me tengo... ¿Aquí ir aquí en serio? ¿Será más por culo? No. Espérate. Porque te ríes. ¿Qué coño has visto? Busca internet oral y de repente se aquí. El FBI. ¡Guau, guau, guau! Es un género... Es un género de... De la Nid. De la Nid. Es un género de la Nid del hentai. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, que se llama la japonesa. Netorare. Netorare. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo he gustado eso! ¡Me lo he gustado eso! Ah, vale. Es un tema. Es un hentai. Es un tema... Es... Manga hentai. Que se... Que la escuilla de la trama principal se basa en la infidelidad. En infidelidades. Busman, sí. Siempre. Vale. Gracias, hermano. Corto. Pues fíjate. Todos los días se aprende algo nuevo. Mira, esto es... Zona de rastreo, ¿eh? ¡Perfecto! Pues mira, no sabía eso. Netorare. Putos japoneses. Corto el vídeo y pongo otra vez. Es como el Fuyoshi de esa mierda.